¿Qué es lo que está reclamando acá? ¿Por qué se han congregado? A ver, estamos acá en esta concentración patriótica para pedirle al Presidente de la República en su mensaje de fiestas patrias que cese la política antilaboral y sobre todo la ley del servicio civil tiene que ser anulado totalmente. Ahora, hemos visto que algunas personas incluso están, digamos, atentando contra su vida porque se están sacando sangre. Se están pinchando las venas sacándose sangre. Bueno, a eso le lleva el gobierno, que no soluciona los problemas, no oye al pueblo, no oye a las calles. Por eso que nosotros queremos soluciones concretas. ¿Ustedes van a llegar hasta el Congreso? Va a ser la concentración en la Plaza San Martín. Señor Guamán, ¿cómo está? Buenos días. Vamos a estar en la Plaza San Martín. Señor Guamán, una pregunta. ¿Han tenido en la víspera reuniones con el Premier Jiménez? Soy Jaime Chincha de Panamericana. ¿Qué ha pasado con esas reuniones? La mala imagen es la repartija de los partidos políticos que no solucionan los problemas y sobre todo el Presidente Ollantumala que no ocurre sus compromisos electorales. Señor Mario Guamán, le pregunta a Jaime Chincha si han tenido ustedes reuniones con el Premier Jiménez. O sea, hemos tenido reuniones, pero hasta ahora no hay soluciones. ¿Pero qué trataron ayer? ¿Cuál fue la agenda de conversación? Si es que hay perspectivas de solución, pues no. La CGTP va a tener una asamblea nacional de delegados. Y si no hay soluciones en el mensaje de fiestas patrias, vamos a promover un paro cívico nacional. Señor Mario Guamán, ¿exactamente qué fue lo que trataron ayer? Enviaron una comunicación, pero que no satisface los intereses de los trabajadores. Por eso que pedimos y reclamamos reiteradamente que cese la política antilaboral y sobre todo... ¿Qué es lo que no satisface? Y represiva, por supuesto. A ver, Jofe, pregúntale ahí, ¿qué está trabando la solución al problema? La ley del servicio civil debe derogarse. Las MIPES, los despidos, soluciones a los médicos, a las enfermeras, a los jornadistas, a los universitarios, a los mineros, a los portuarios. Eso es para ustedes lo que está trabando el problema. Y inseguridad ciudadana se debe de abogar. Eso es para ustedes lo que está trabando la solución del problema. Así es. Soluciones, ¿no? Muy bien, Jofe, muchas gracias. Son declaraciones en directo de Mario Guamán de la CGT.